acá está pejerey porque justo vine también para pescar pejerey ya pasé por junín nada de nada ni un pique ni nada por eso pasamos por acá para buscar donde por lo menos te dar gracias no te molestamos por lo menos voy para vídeos voy a ver algunos pejereyes pesca con camarón y filé con camaróncita así a dónde compras estos camarones en nuestra casa si con esta red acá parece que hay que saber algún secreto parece todo mismo pero a ellos pican a mí no tiene otra bolita y a ellos pican y acá estoy cerca y no pica nada pues por camaróncita o ellos van con filé y camarón y yo con mojara pero con mojara ni un pique no tenía buenas maestro qué diferencia es porque a vos te pica y a mí no pica a ver explica a ver tiene muy larga la a ver esta es la más profunda que tengo sí y vos ahí tenés la tenés más larga la si mucho más larga entonces si ponemos brazoleado en el cielo por acá le tenés que poner más o menos por acá por donde tengo el video de acción por acá y ponen el anzuelo ahí buenísimo ahora si ahora lo hacemos gracias hola a todos hoy quería mostrar una línea súper pescadora súper pescadora de pejes pejes chiquitos pero digamos yo cuando fui a brajado lo vi esta línea por ahí y hice ahí en lugar y empecé a pescar hasta que no hice esta línea no pescaba nada ni con paternostra ni con una común con bojas y todo no y vino un chico y después un par de señores más que usaba gente de brajado que vive ahí que usaba sólo esta línea y ellos pescaba uno atrás de otro y nosotros tiramos cerca y no picaba para nada por eso me mostraron cómo hacer yo hice esta línea y ahí empecé a pescar voy a compartir yo sé que ahora ya casi no es temporada de pejeray pero puede ser que algún día en todo va a servir alguna no sé otra cosa va a servir porque para pescar es buenísimo lugares como esto mira más o menos tenemos una línea principal una línea principal más o menos de un metro de un metro no de tanza no sé creo que es 0 30 porque para pejeray no hace falta muy muy fuerte tanza entonces empezamos de arriba tenía un esmerillón conectado a tanza más o menos cinco centímetros siete centímetros tenés una bollita chiquita y para ajustar esta bollita haces un par de nudos corredizos yo hago acá unos topes de silicona pero igual que no tiene topes de silicona no se preocupa puede hacer nudos corredizos hay muchos vídeos sobre nudos corredizos o si no sabes yo puedo filmar pero creo que ya hay que buscarlo porque hay un montón bueno esto de donde empieza digamos de tu equipo viene así después tenemos un metro para que para también dar profundidad porque depende de buscar algunos veces hay que pescar un poco más abajo algunos veces un poco más arriba por eso también tenemos nudos corredizos de arriba que da digamos profundidad para la boya tenemos una perla para que el nudo corredizos no se golpe directamente la boya golpe perlita voy a ajustar así más o menos mira para que se ve que se puede mover voy a una boya zanahoria o si quiere si quiere pero puede ser que esto va a estar un poco digamos como quiere puede poner también un esmerillón con mosquetón y conectar cualquier otra boya digamos funcionalidad va a estar mismo después se termina se termina con un lazo no más mira no hay gran cosa acá no tiene que ser cosa pesada tiene que flotar casi arriba todo por eso no hay nada de plomo ni nada entonces y ahí 5 centímetros si tienes un anzuelo y tienes un anzuelo no chiquito porque depende de que vas a pescar chiquito pero también está conectado así como para que se puede moverse libremente digamos es como un lazo donde está conectado al suelo después también también lo mismo tenemos puedes poner una perla puedes poner una perla puedes no poner pero algún nudo corredizo tiene que estar acá cerca de nudo para que para dar esta profundidad mira si levantamos brazolada segunda porque hay dos brazoladas acá acá hay una brazolada más mira que también puede correr esta brazolada que puede estar más arriba y más abajo con esto conector no por eso tenemos estos dos nudos corredizos que maneja esta brazolada si quieres pescar muy muy arriba se mueve hasta abajo y se ajusta por ahí entonces que tenemos acá derechito tenemos una de 5 centímetros y está un poquito más larga doble más larga no entonces tienes una profundidad de esto y otra profundidad de esto y esto casi no tiene peso por eso con agua con todo se mueve muchísimo porque tiene solo peso digamos de anzuelo de carnada y de este conector chiquito si tienes que cambiar profundidad que puedes hacer puedes hacer mira corriendo esto todo puedes hacer lo mismo brazos brazoleadas lo misma o hasta mover muchísimo y tener brazoleadas diferente porque esta va a agrandarse y esta va a estar chiquita entonces con esto vos siempre mueves y buscas donde se puede que brazoleadas quieres tener es una cosa segunda cosa mismo con boya quieres pescar muy muy arriba muy muy arriba colores esto y ajustar boya para que quedan tiene muy muy poco profundidad hoy si quieres pescar mucho más abajo o cambiar brazoleadas el mismo tiempo se corre un poquito un poquito acá y ya tenemos y ya tenemos otra profundidad entonces con esta tecnología con esta tecnología con esta tecnología se puede cambiar en lugar diferente brazoleada al toque solo moviendo nudos corredizos vos cambias cambias largo de brazoleada y profundidad entonces con esto con esto ellos pescaron y cuando hice esto también empecé a pescar si no no picaba nada y con cosa que tenemos siempre listo ya preparada nada de nada única cosa que pescaba es esta a ver si sirve para alguien chao hasta próximo vídeo